¡Gracias! 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 No me apetez a mi, necesito que me ayude a ir a la música que no me conoce a él. Yo me conoce a él, es el señor Bach, no te pune a él, me chame un poco de regla. Hemos visto, escribimos un millónimo. Yo me conocí a él, él me ha creado, él me ha creado, me ponemos juntos en el Shabbat, le escuchamos a mirar, le iré a la Kiddos. Mueche es un mueche. Hay un millón de aglas que son mueche de él. Muchos y muchos. Me conocen un milliós y muchos. ¿Tienes que me ha cambiado? ¿Tienes que me ha cambiado? Pero el sol es el arroz. ¿Tienes bien? Pero lo que me imagino es la espalda de la espalda de la espalda. Es una espalda de la espalda. No me va de la espalda de la espalda. Es el señor que me ha conocido. Es un poco más grande. Es un poco más grande. En el lugar de la vida. Es un poco más arroz. que es muy bien, No, no. de ver con el ácido. o de ver con el árbol. Esto no funciona, el escritor no funciona en las luces. No hay tiempo, no se sienta a alguien. No se sienta a nadie. No nos entiendes a entender esto. No hay otros que se. Todo el tratamiento es sólo, cómo ver con el ácido. No, no se sienta. Es una escritora no se siente a cosas que son respecto a las escuelas. Nosotros, simplemente, Desejimos deichten. No, para que la vida sean más güzel. Pero no, si no es preciso de la explicación de cosas, sino que se divida. Las limitaciones, las limitaciones. No son por lo que le llamo. Si, ¿os es lo que le llamo? Es lo que le llamo. Por lo que los cosas no hacen en nosotros. Y no son atractivos de nosotros. Hemos evitado también sin saber cómo responsabilizarlo de todo. Este tipo... Ahora estoy en un segundo. Ahora vamos a volver con el reto. ¿Tú quieres ver? ¿Tú no? ¿Era? ¿Qué te dices? El Espíritu No le como El Espíritu es un espectro de sed lujo La ecla que es un campo de la reclusión. Y todo lo que tenemos es un bobage en el mundo, se ha visto en la ecla, en todo el centro, como una ecla, la ecla la granaja. Entonces, yo creo que es muy bien enfaim a pensar en la hosped follows en la ecla. Pero sí, yo dijiste. La ecla para mi nombre sea, es un campo de justicia. Nosotros hay un campo de tablera. La ecla en la sama con soñita, y con soñita, y con soñita, con soñita y en esta mira de vidas. es la primera, lo que dice, jamón, 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 jamón. Esta, hermanosco, jamón, haría que hablar, que todo el mundo se me lo queda en el mundo de tu. También estoy trato, cuando pienso esto, cuando pienso en el lugar el shouldno, que es posible que me puse el llame del pálido, y es una una cosa que me puse siempre, siempre creo que me puse, y no la pune a esto, l'hichas, en ese tecto, 2 Donde, ¿qué es lo que se está? La carája de La collectividad de habla de la pedaña y aquí estamos uno de acuerdo con él. E con el otro lado, toda toda el haz túnel de la carrera y el paso de la carrera y después de ese tratamiento se involucran a todo así y si se aplaudimos todo y si nos aportan a la cria si escuchamos todo, a todos estos datos y nos hacen algo para repetir todas las preguntas Se trata como si te o se hablanadió y no vamos a entender y no vamos a conocer honestos con acionos, los y los llamamos a la noche Entonces nosotros sabemos cómo es esa noche Y qué es la braca de la noche Y que me lo sé Y el cual va a ver Y no es un solo Y no, no es un parado La noche Y no me lo sé No me lo sé Pero te asiguelas Y en los que no me hablan Y tú, y tu me cifra Y nos vemos ¿Qué es lo que hacemos? En el momento en el momento en que todo el mensaje es que nosotros hacemos, hacemos un trabajo en el tibia y hacemos un trabajo en el tibia, pero ¿qué hace? Si el Señor no ha hecho un hogar, no hay un hogar, pero no hay un hogar, si el Señor no ha hecho un hogar, si el Señor se le dice, entonces no estamos diciendo ¿qué es así? ¿qué es así? No, el Señor se puso en el tibia, en el tibia, en el tibia. Es un sotio de la edad el oquim. Es decir, aquí tenemos que no sabemos qué es lo que sabemos de esta investigación, Entonces hay mucho mucho más que estudiar Cómo se recone el Señor en el mundo ¿Qué es lo que ha sido el Señor en el mundo? ¿Máer son las miedades del Evangelio? La caballola marchita en el mundo que se conocemos En el mundo el mundo ese claro, en la vida Se reconece en el concepto Es decir, es necesario que se le quede una habilidad rurónica para observar algo que se presenta en el artículo del Señor y para verlo, y para verlo, para verlo, para verlo, para ver quién es estándar. Para verlo, para verlo, para verlo, para verlo, los maravillosos de maravillosos de maravillosos, los arreglosos de maravillosos y los arreglosos, el color negro y el tiempo y el cnello y el cebo y el saberlo que el conocimiento de eso y se sere un maestro o etsbeot-eca él veloce la razón él veloce la razón cómo es sierva'a él sabe qué es decir al Señor llegar a la radar esa que la observación está aquí entonces Nosotros tenemos una cosa de la que nos ayudan a un entorno a un entorno a la tierra. Para entender en una ambina política no reclutiva S'espo un entorno al que hay un entorno al que se muapoja en el entorno. En este marco. Es una buena dificultad para el entorno al entorno al entorno. Entonces, jacolai a un entorno al gancho. El Diario de la Comunidad. Y de la Comunidad. Ahí me ha sacado y he hecho una asignación para que se atrecen al entorno a la biblioteca. no es el proyecto que se ha llamado a ti, sino a través de una aventura de ella, una aventura primaria, una solidificación, una mecanra, que sabes, con toda las dimensiones de la humanidad, que no podemos entender ningún hecho de que se ha pasado. Es todo el medio, 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 el medio medio, el medio, el medio medio, el medio medio, el medio, todo lo que... yo creo que un periodo de una vez... el chokmá no ente en el chokmá hay un lugar para el chokmá hay un lugar para el chizrón hay un lugar para el chiyón hay un lugar para el chiyón hay un lugar para eso y todo para que se sienta todo en el reymono que es un lugar para todo y en la brilla para que llegue a la creación esto es lo que dice el ramebo en el sentido de la tóra que el derecho a la amistad el derecho a la amistad supadidad o que se 就ense que es una Unauluna donde siga la verdad existe muchas noches hay muchas meninas que existíanPI при hay un lugar a red después hay un lugar de prosperidad poder llegar a la mente un lugar de facing un lugar que se matenble 徐 de la vida nosotros no podemos llegar a la ¿qué es? a la abitreca como uno hay un ciclo hay una tabla hay una tabla hay una tabla hay una tabla que podemos dar a la tabla también en la la vida pero son primeros y más grande y en la medida de la medida de la medida de la Torah y las aracias son más ríos con la herencia, con el dolor y la acción y la herencia, y muchas aracias son dentro de la Torah y es más ríos, que la aracía del Señor en la Torah es más cercana a la aracía del Señor en la iglesia Esto es la ed comincio y esto es elanteosi, pero es un Ho y se más. Es un like, aquí es más más importante. Esto es lo que hubiera. Hay un review que haypoke y hay un vistazo más rápido un poco, más rápido. y más rápido. Y no nos cuida en nunca más rápido por la medida y no toda la naturaleza, que yo creo que así se pueden hacerlo, como la verdad, como esta una vez. Por ejemplo, todos losчики dicen. son estucesos por la medida que nos viven en la medida. Nosotros no nos explicamos con la medida en la medida que no es un desgastro, porque no hay Sul. pero más rápido, más rápido, más rápido, y más rápido, más rápido y más en la medida el derecho que a la luz del mundo y todo el mundo se descarga y todo el mundo se descarga y cada una forma más grande y más grande el mundo y el el corazón más grande y el ríguloso más grande y más grande todo se desvanecer todo se descanse hasta que las grandes grandes tienen una pesca adierta no hay una serie de pesca y no hay una cantidad de escala no hay un modelo, porque no estamos ahí no hay un modelo, no hay un modelo y nosotros no sabemos que es muy grande a partir de la cintura de los libros como el libro de la Cámara para entender cómo se vean dónde están los hombres de la ciudad dónde están viviendo dónde están viviendo dónde están los modelos hay un montón de cosas hay un montón de cosas que no hay un libro alíyam de la cintura ya que todo a la ciudad y la adiación y más, más más más, más, más más que la dimensión de la ciudad se está más 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 y en este tema, en el psoco, MIGDAL AUS, lo que nos dice es un mensaje a MIGDAL AUS, un MIGDAL que es muy chazón y es necesario para dejarlo y ser muy bien. MIGDAL AUS, ¿MIGDAL AUS? SHEM-H. SHEM-H. MIGDAL AUS, BÓI ARUZ, CADIC, VENESGAR. SHEM-H, la abena de la edad, ... al 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 y se le da un nuevo 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 y no hay nada y no hay nada de los jóvenes y no hay nada y aunque sea la vida es más grande se muestra en todo la realidad toda la realidad y se despedece y se le da un nuevo y no nos vemos y nos vemos no es así 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 y no es así que hay otras y no es así y no es así y no y no ¿Qué es lo que se ha hecho? Él dice que se andan sin desgracia en la habilidad. ¿Cómo se ha sido desgracia en la habilidad? A mí me dijo que es así. Pero si se ha sido desgracia en la habilidad. Es lo más que eso. ¿Cómo se te diga que si te ha desgracia? Y por lo que siempre, en cosas que no se trata, hay que decirle a las cosas delgador. ¿Eso es sube un vehículo de la habilidad? ¿Cómo se te agiró desde la habilidad de su encargo? ¿Todo? y te ¿Qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, si la vida, nosotros normalmente trabajamos en la vida, es un miembros que nosotros, dentro de nosotros, 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 yo trabajo en esta, yo trabajo en esta, y así, pero yo trabajo en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta. cursos de los mestros, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en este momento, los sábogos que les les alejamos a las y las 3 y 4 por el barrio y la descanza ¿qué es donde viene? no viene de la vida en el malo porque el malo malo era que era una buena manera no se avede en el asmón se avede que era el abraham el abrahamo el que era en la vida de la clara en el capítulo de la vida de la clara era una una vida de la clara la vida de la clara que quien se asigó el malo al mundo o quien se vive en el malo que el malo malo y todo el mundo él no se le ha hecho un vehículo un vehículo él no se le ha hecho y no se le ha hecho y no se le ha hecho y él no se le ha y el rabbi, cuando se habla de la vida, el rabbi dice que en ese momento se debe llegar a un proceso donde las vidas no se le ha hecho en la primera vez ... ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? Ahora, vamos a subir un poco más allá. ¿Hay una cosa? ¿Puedo? 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 No, no, no. Todos debemos a la aromía o sí. Pero después, ¿Puedo? ¿Puedo? Vengan a la aromía. ¿Puedo!? ¿Puedo? ¿Lo hajado Cristóbal? ¿Peud pude? Se pus era un paso mero, ¿el Wohnung fue tomar otro inquietario. para el Ebram, que realmente se sienten a él, porque hay que irse a él, que hay que irse a él, que hay que irse a él. Eso es decir, como nosotros, que no entienden, no entienden, no entienden, todo lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo también, lo que estamos en el Espíritu Santo, sino que no estamos muy cerca dentro de nosotros, dentro de nosotros, que nos ayudamos a escuchar esto. Es decir, que no entienden a la Tora de Israel a través de Moshé, y no, el Espíritu del Espíritu Santo, que no entienden a él. Pero en realidad, este es un guionado por nosotros, no es algo que hay que decirle a él, sino que no entienden a él, si no entienden a él, voy a ayudarles a ustedes. Pero en realidad, la Tora es un guionado que es un guionado por nosotros, como el Espíritu del Espíritu Santo. Entonces, la Tora es un guionado, que cuando no estamos creciendo en un guionado, no es un guionado que nos guionado, o algo así, o algo así, como un guionado, y si es el amor cómodo y el vientre del chano, o el hecho de que se entreguen, ¿cuál es el amor? ¿cuál es la foto? ¿cuál es el amor? ¿cuál es el amor? ¿cuál es el amor? ¿cuál es el amor que nos explica en estos días? ¿cuál es el amor? el amor que nos escucha en este life si es tu es maravilla, las isas, los hayas vienen del amor a nosotros, entonces nosotros queremos la remainingie en esteida, los tiempos como yo, nuestro amor comoorka, como yo, así es el amor. Entonces, así es que no, nosotros le importamos a las islas de la vida mental la vida, la vida hellelpes, la isla que no te llame a ti. Entonces cuando te quede, ya que nosotros somos el amor, toda la Tora es hervoro, hervoro elauquio, hervorad siempre, hervorad Pessach, hervorad Chirut, hervorad nada, Tfilil, todas las ternas hervoros, 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 hervoros en la que nosotros nos agregamos y conciación la gente sobre la hermosa en nuestra', por lo que vamos a hacer por eso, luego, después de un andando por la tarea, porque nos habíamos como sí, que desde un cero de miniatura, la tanda, la educa, pero es todo la Tora es quico, Así que el Señor, que el Señor nos ha en la vida. Entonces nosotros no necesitamos hablar de la vida. Como el de aquello que no hay en relación con los pueblos, y la Torah es la vida de los pueblos. Aquí hay que escribir en la lectura, y dejé un poco más. Lejábar la Torah nos trajo a ustedes. En el futuro les voy a dar a los últimos días. Es decir, en el futuro les voy a entender que la Torah es la vida de los pueblos. ¿Puedes ver el TOR? Es una especie de ríjima de las cosas de los que se están en el mundo, de los que se están en el mundo ¿Puedes ver qué se puede hacer? ¿Puedes ver el TOR? No, es el TOR. Es el TOR. El TOR es el TOR. El TOR es el TOR. El TOR es el TOR. Es el TOR. El TOR 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 es el TOR es el TOR, ¡M lenense, ¿No los? ¿Cómo se han hecho una historia de vida? ¿Cómo se han hecho una historia de vida? ¿Cómo se ha hecho un trabajo? Bueno, si no hay vida, la vida de vida, ¿qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? No, 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 entonces, nosotros, no, 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 vamos a ver a la primera persona y el hombre primero, que es criado el Espíritu sin Cámara del Espíritu sin dulce de la perdón que no hay de obedece. No nos descubrimos que Dios te dé a la Tora. En este sentido, para quien dice lo que lo convierteja para la levadura o a la vivienda, no conviertecia en la vida de la piedra, no tiene que ser la vida de tu hueso, es abuso el Espíritu. Y es claro que no hay que ver la vida de la vida de la vida. Porque la sustentación tiene la vida de la sheba. Él sabe de la mente de la merde, de la respiración, de la respiración, de la respiración, Lo que son los tiempos de la vida. y también los escenarios y también los escenarios en el 7 y el 7 se han llegado a aprender en el 7 y el 7 y lo han aprendido han aprendido la Torah que se creó en el 7 y el 8 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 y el 9 y el 9 el 9 y el 9 se y y ... ... tiene una respuesta, el contexto es. ¿Qué es lo que pasa con el contexto descarga? Lo que es lo que pasa con el contexto. El contexto es el contexto... Hasta ahora no se nos dijo si es la inteligencia. Hasta ahora hablamos que es el contexto de la inteligencia. Pero ahora la inteligencia la la inteligencia la inteligencia la inteligencia la inteligencia. ¿Qué es la liexión? Y estoy aquí. Cuando lo demás lo que pasa con el contexto, desde que no está seguro que lo que está haciendo. Ya funcionan ahora. Yo no me agradezco con el Espíritu. Nosotros sabemos que esto pero hay mucho que nos quedan con nosotros hasta que no haya ahí. La primera la más importante que la gente sabe del Elegal. ¿Qué es? Es la cierra del Espíritu del Espíritu del Espíritu del mundo al final. Y en todo el mundo se sabe que el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. La primera es la que l'esstó, que lo puedes encontrar el Espíritu del 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 Espíritu. En todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Qué te dice? el otro, es el conocimiento de la relación con el Espíritu Santo en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, es vivir así, pensar así en el mundo es la idea de que el contacto es limpiar el corazón el corazón y el corazón es el amor y el amor y la vida 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 es decir no es fácil es no fácil entender que el corazón es todo el corazón y se está en harmonio con el corazón esa es la manera que no es fácil la gentilidad que nos trae a la vida en el corazón allí y nosotros aquí y quizás que nos preocupes y quizás que nos preocupa aquí nos ponemos en la vida en la vida No se encuentra en la iglesia para nosotros elاطa, la vida de la gente, los goyimes, los goyos, los gallardo, los águirim, los cambios, los harem. Todo esto lo da con el Señor. No hay lugar para que se haga lugar con el Espíritu Santo por el Espíritu Santo. Y lo es aquel? Todo bien. Sin embargo, esto se sienteservice a la vida y también a la vida de la vida. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué se se trata de la edad que es más importante y más importante? Porque cuando estamos tratando de entender que no se trata de todo, no se trata de todo, no se trata de todo y se trata de las pruebas de las pruebas. Yo me siento en el que no se quiere que no se quede a mi dormir, porque ya le quiere que no se quede a dormir, como en la ciencia de toda la vida. y todo el cambio, no es que hay una realidad que yo pueda dormir, yo he en todo un mal, yo tengo una realidad, yo tengo una edición, yo soy un niño, yo quiero que no me ha llegado a eso y en cuanto a eso, y luego le digo, y luego me sigo a pensar que yo voy a ir, es decir, no solo que yo voy a ir, que no hay que seguirme en la vida, que todo lo que más grande y más grande y más grande y más grande, y yo puedo ver y hablar y hablar y hacer lo que se escucha y escucha y todo todo mismo todos los derechos son decisión de transformarnos todos nosotros por este momento todo está por nosotros entonces él está aquí él no solo ahí él está en todo lugar él no solo está en la vida de la estética y en la vida de la escasez de lo que ocurre de lo que ocurre El higón llegue a mí, todo lo que nos está haciendo. No hay nada, no no, todo es todo. Y cuando se lo conozco, con todo el trífono de ti, con toda la harmonia de ti, te ha que esté en la patroa o sea, hay que estar en la patroa, o sea, ahora no voy a hacer así como, luego voy a hacer así como, es lo que está en la Torah. ¿Qué? En la patroa entera en ti, mira, en las armonias de ti, ¿cómo te ha hecho un poco? ¿qué es lo que hace así? así y se vea y se vea Él nos gustó, Él nos gustó, Él nos gustó. Él nos gustó, Él nos gustó, en todo momento y en vez. Solo se ve en la atención, y se sienta esto. Y entonces la vida es matóca. ¿Cómo dice el aram? Por ejemplo, ve lo que se ve en el mensaje del pasado. La relación entre él, cuando se sienta en el corazón, se sienta en el corazón. Entonces, él se sienta en el corazón. La 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 la. ¿Cómo se dice? 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 Gracias por ver el video.